Música Baby, no se te vuelve a soñar Y no imaginas como monas en mi cama Desde ese día no he vuelto a llamar Yo esperando que algo me se vaya a dejar Y aquí sigo recordándote Hoy anoche, tete Vaya mía, yo no te voté Fuiste tú la que te fuiste Baby, no se te vuelve a soñar Y no imaginas como monas en mi cama Desde ese día no he vuelto a llamar Yo esperando que algo me se vaya a llegar Y aquí sigo recordándote Hoy anoche, tete Vete, mala mía, yo no te voté Fuiste tú la que te fuiste Fuiste tú la que te fuiste Toda noche me desapareciste Te noto tu amor, ¿por qué me volviste? Todavía recuerdo los días que amaneciste En mi cama sin ropa interior La noche de ese soy asco Yo te soltaba mojajita No sé que de repente estamos en un co Baby, dame un co Que quiero verte Si ropa interior En la planeta que salga el sol Yo te soltaba mojajita Y de repente estamos en un co Baby, anoche, te volví a soñar Y no imaginas como amanece en mi cama Y ese ese día no ha vuelto a llamar Y yo esperando que algo me se vaya a llegar Y aquí sigo recordándote Hoy anoche, tete Vete, mala mía, yo no te voté Fuiste tú la que te fuiste No, 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 no Happy never Comerlo easy, no quiero no forever No estoy enamorado, estoy a otro level Si llegué en el lobby, yo voy por el 11 No estoy party Ando en una línea de paseado exclusive Todo lo difícil se me hace fácil Domingo de bote, champanilla, jacuzzi No estoy party Ando en una línea de paseado exclusive Todo lo difícil se me hace fácil Domingo de bote, champanilla, jacuzzi Baby, anoche, te volví a soñar Y no imaginas como amanece en mi cama Desde ese día no ha vuelto a llamar Y esperando que algún mensaje llegara Y aquí sigo recordándote Hoy anoche, tete Vete, vaya mía, yo no te voté Fuiste tú la que te fuiste Y luego no te vayas ¡Vou pest